Música 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 Muchas gracias, ¿cómo estamos? Estoy muy contenta de que estén Este día por mi No vamos a dejarlo todavía Estamos entrando en calor Estamos entrando en calor Gracias a los medios de comunicación Mi querido Rupi y Origen A todos los presentes Gracias por estar aquí Disfruten Disfruten, bailen, no ser Y vámonos con esta mención ¡Eche!